Yo he estado 38 años casado con una mujer extraordinaria En plena sesión musical Arturo Peniche hace nuevas declaraciones acerca de su separación Él aclara que únicamente se está alejando por amor Arturo habla directamente acerca de la separación que ha tenido con su esposa Gaby Y comenta que él solo quiere estar tranquilo Diciendo que en todo momento ha existido amor y está agradecido con la madre de sus hijos Luego de que la semana pasada el propio Arturo Peniche confirmara a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda Que él y su esposa Gaby se encuentran separados Las reacciones no se han hecho esperar, incluso la de su hijo Brandon Quien compartió sus primeras impresiones La noticia que compartió en el programa En Casa de Mara Vaya que causó revuelo Y ahora fue el mismo Arturo Peniche quien quiso explicar el por qué lo dijo Y a través de su canal de YouTube él mencionó Arturo también hizo mención que con el tiempo la gente va madurando El tiempo pasa, las formas van cambiando, las necesidades Nunca somos la misma persona, ni ayer, ni hoy, ni mañana Y confirma que tal vez eso fue lo que pasó en su matrimonio Ya que comenta esto Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando Las formas van cambiando, las ideas van cambiando, las necesidades van cambiando Y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo Y la otra pareja está muy ocupada en lo suyo Y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio Muy respetuoso, pero no deja de ser silencio Arturo Peniche comentó que esto no se trata de que dime si viretes por aquí y por allá Él habló en este video maravillas de su mujer Pero lo que sí destacó fue la distancia y menciona lo siguiente Me regaló dos hijos hermosos, tres nietos divinos Bueno, dos y medio porque uno todavía se está fraguando Todavía no se concluye y espero que venga a todo dar Pero no tengo más que agradecimiento para Gaby Yo no tengo más que agradecimiento para esa señora tan hermosa que me ha acompañado Que me ha regalado 38 años de su vida Que yo también le he regalado esos 38 años de su vida Ahorita lo único que necesitamos es un poco de tiempo Necesitamos un poco de distancia Algo que Arturo Peniche sí dejó muy en claro es que ama a Gabriela Una mujer con la cual ha compartido casi cuatro décadas de su vida Lamentablemente con sus propias palabras El actor afirma que no sabe si esta crisis la van a poder solucionar En algún momento se mencionó que probablemente la gran distancia que tuvieron Debido a que Gabriela se enfermó Del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero Fue lo que realmente les llegó a su relación Porque en tantos años nunca se habían separado de tal manera Pero ahora esas declaraciones Arturo Peniche comenta Amo a Gabriela y por eso me quito No sé a dónde vaya a llegar esto No sé a dónde No sé a dónde vamos a parar Sí Una cosa que él hace mención es que definitivamente su esposa Gaby Va a poder salir adelante Con esto nos deja entrever que probablemente ella se encuentra realmente triste por esta noticia Porque como lo hemos visto en diferentes entrevistas Arturo Peniche comenta que él tomó la decisión Y honestamente no se le ve muy afectado que digamos Lo repetimos una y otra vez Tal vez esos meses de distanciamiento Debido a que su esposa enfermó Fue cuando Arturo dijo ¿Saben qué? Probablemente yo necesito mi tiempo Tal vez es el momento perfecto En el que yo deba estar solo Aún así Arturo Peniche se nota que todavía tiene sus dudas Ya que menciona Me quito por amor Un rato No sé No sé si esto se vaya a solucionar No sé si sea una ruptura para siempre Pero prefiero que lo escuchen de mí Y no de nadie que pueda manipular la información Y que sobre todo la haga con dolor Les mando un abrazo ¿Crees que definitivamente esta pareja se vaya a separar para siempre? O ya que pase todo el aislamiento se puedan reunir nuevamente Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Crees que esté bien que el propio Arturo Peniche esté dando nuevos detalles acerca de su separación? ¿O es un tema demasiado personal entre él y su esposa? Y mejor se lo debería de guardar No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Estamos subiendo contenido todos los días Así que prepárate para mucho más Espero que tengas un excelente y bien precioso inicio de semana Nos vemos muy pronto Bye